Pues muy buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Se te invito a un nuevo vídeo En este caso va a ser un mix de dos temas En primer lugar de Crusher Kings 3 Y en segundo de Stellaris Que ya sabéis que está muy muy cerquita El nuevo DLC Que se llama Necroides Que es un DLC cosmético más que nada En primer lugar, mencionaros lo de Crusher Kings 3 Un desarrollador Llamado Matthew... A ver, perdón Ahora lo vais a poder ver Vosotros mismos Bueno, se llama Matthew Clojessy ¿Vale? Ha puesto una imagen aparentemente traviesa Muy, un poco random En Twitter Que básicamente es una imagen jugando con la duquesa Matilda de Toscana Pero hay un poco de... ¿Cómo decirlo? Hay un poco de... De salsa en la imagen ¿Vale? En el sentido de que si os fijáis La duquesa Matilda de Toscana En la fecha de inicio En la que se puede jugar con ella Tiene padres Tiene algo de familia Ya que ya veis que no tiene nada Y luego también Si os fijáis En la fecha en la que está jugando Está en el 867 ¿Vale? Y la fecha en la que Matilda Es jugable Es en el 1066 Esto quiere decir que este personaje Ha sido creado Con el editor de personajes Así que es el primer teaser que tenemos De que están jugando con el ruler designer ¿Vale? Con el diseñador de personajes Que debe estar Y en un estado bastante, bastante avanzado De desarrollo Esto significa que podría llegar al parche 1.2 Quizá Tengo mucha especulación Esperemos que no tarde demasiado Porque todos tenemos muchas ganas De jugar con el diseñador de personajes Pero bueno Probablemente Esto signifique que está más cerca De lo que pensábamos ¿Vale? Así que de momento Esperemos que Algún día salga Un diario de desarrollo Ya han dicho Que no va a haber Diarios de desarrollo Regulares De crucería S3 Sino que de momento Van a ser esporádicos Cuando tengan algo que contarnos Y en ese momento En el que tengan algo que contarnos Pues habrá un diario de desarrollo Un día cualquiera La semana Y cuando salga el diario de desarrollo Pues nos contrarán Lo que Nos tenga que contar Pero de momento nada ¿Vale? De momento no hay diarios de desarrollo Programados Ni nos han dicho Que los esperemos Tal o cual Día de la semana ¿Vale? Muy bien Vamos ahora ya Con lo de Estelaris Han anunciado ya La fecha de lanzamiento Del nuevo DLC Que ya sabéis Que se llama Necroides Y va a llegar Para Halloween Cosa que tiene bastante sentido Porque bueno Son especies De no muertos Y tal El DLC Para los que no lo sepáis Trae 15 retratos Un nuevo Es de Naves espaciales Un nuevo origen Tres nuevos cívicos Una nueva voz de consejero Un nuevo tipo de ciudad Un nuevo trasfondo De habitación Y un nuevo imperio Preprogramado ¿Vale? Va a costar 10 euros Y eso lo podemos esperar El día 29 Podemos ver el trailer aquí Está en calidad un poco baja Porque mi internet es una mierda Y no hay mucho que ver Pero bueno Tiene pinta de ser divertido En cualquier caso ¿Vale? Lo que pasa Que está recibiendo Críticas bastante negativas Porque el juego Está bastante roto Vale El juego está bastante roto Y como podéis ver Hay bastantes votos negativos En el sentido De que la gente Dice No quiero que Metáis packs cosméticos Hasta que el juego Está arreglado Y el juego No está arreglado Y difícilmente Va a estarlo En un futuro próximo Así que esto es todo ¿Vale? El DLC de Stellaris Que llega en unos pocos días ¿Vale? Y el DLC Bueno Lo del Ruler Designer Que será gratuito De Crusader Kings 3 Que eso esperemos Que venga en la 1.2 Veremos en cualquier caso Estaremos pendientes En este canal Nada más chicos Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos En el próximo Chao Chao